A nosotros realmente nos interesa mucho el tema de la boleta única porque ya se implementó a nivel provincial entonces teóricamente no debería haber tanta problemática hoy acá en el Consejo de Liberantes pero viste como son las ides y vueltas políticas queremos implementarla para el 2023 pero nosotros estamos pidiendo elecciones hoy o sea, las elecciones, si Martín Gil no vuelve deberíamos tener elecciones este año sí o sí y realmente nos gustaría mucho porque nos ayudaría un montón de cosas primero la parte económica porque los partidos chicos nos desangramos en votos los partidos grandes, bueno, absorben la situación y punto la otra sería el hecho de ese desangre de que vos tenés que estar repartiendo volantes, votos por todos lados, cuando vos ya tendrías el voto en el lugar no evitaríamos el tema del cuarto oscuro porque con una birome y un box ya estaría ese tema el robo de votos, la falta de votos que tenés que poner fiscales en todos lados porque siempre te sacan los votos y no te sacan los votos creo que sería una muy buena solución lamentablemente por un lado es ahí donde se empiezan a ver las falencias que hemos tenido por año educación entonces, el que no sabe leer, el que sí sabe leer que no sabe... bueno entonces, nos va a poner en sobreaviso sobre ese tema pero, esto es factible de corrección una de las cosas que nos sucedía a nosotros es que había como una pequeña trampa para nosotros era que si vos marcabas el primer casidero votabas todo y después vos notaba gente que marcaba el primero y marcaba a los otros entonces la lógica la ética te tiene que decir no, esta gente no quiso votar de esta forma bueno, eso es factible de corrección no hay ningún tipo de problema lo han presentado la semana pasada en el consejo veremos si el resto de los bloques lo toma, ¿no? espero que sí están de vacaciones hasta ahora pero, bueno dicen que se los van a hacer llegar vamos a tratar de comunicarnos con ellos y bueno a lo mejor mientras estén en sus vacaciones pueden agarrar el proyecto y leerlo creo que puede ser una cosa interesante tenerlo rápido